Me han pasado hoy unas declaraciones de una política que no conocía, creo que era en una comisión parlamentaria, no sabía, nunca había oído hablar de ella, nunca la había escuchado, me resultó realmente interesante y abrió una fisura de esperanza sobre el hecho de que la política podría ser realmente regeneradora, podría ser positiva y podría ayudar realmente a un progreso. Y lo curioso es que después me di cuenta de quién era, a qué grupo, a qué partido pertenece y dije, pues mira, vaya, si precisamente de ese partido dicen otras cosas. Es curioso como a veces hay personas que nos sorprenden aún perteneciendo a ciertos partidos que supuestamente deberían ser ogros prácticamente. Pero vamos a ver quién es esta política, qué es lo que dijo y después vamos a extraer conclusiones del por qué. Ese tono, esa forma, esos argumentos podrían ser ideales para respetar a todos los españoles desde cualquier cargo político, independientemente del color o del partido que represente. Venga, vamos con el vídeo. Primero te voy a poner el vídeo. Si tú no conoces a esta persona, escucha y ya me dirás qué es lo que opinas al respecto en la caja de los comentarios. Y después yo te diré por qué este discurso, este debate, la manera como se han desplegado los argumentos son modélicos de cómo debería ser la política, de cómo nosotros, viendo a los políticos, deberíamos ver a personas que nos inspiren, a personas que nos lleven a decir me gustaría ser como él, como ella, me gustaría hablar como él o como ella. Me gustaría tener ese tono, esa concordia, esa facilidad de desplegar argumentos sin ir a la descalificación. Vamos a ver qué es lo que dijo y después hablaremos sobre quién es, a qué partido pertenece. Y la verdad que me han intermedido mucho todos aquellos que han pedido disculpas por los discursos que hayamos dado aquí. Miren, señorías, yo he sido muy respetuosa con los comparecientes y soy siempre respetuosa con todas las personas que están en esta casa. Y mi discurso no es porque yo lo diga, yo no he venido aquí a caer bien a nadie. Yo he venido aquí porque me han votado millones de españoles, porque a mi formación política le han votado tres millones de personas para que digamos lo que decimos aquí. No tienen ustedes que pedir disculpas por algo que piensan tres millones de españoles y que además nos han votado para que vengamos aquí a decirlo. Lo que ocurre, lo que es verdaderamente enriquecedor, sería que ustedes escucharan atentamente a aquel que piensa diferente y que tuvieran argumentos que no sea extrema derecha, odio, xenofobia, racismo, argumentos, argumentos. Contrarresten nuestros argumentos con los suyos, pero es que nunca lo hacen. Lo único que dicen es odio, el discurso del odio, pedimos disculpas por haber escuchado. Oiga, yo he sido perfectamente respetuosa con todas las personas de esta sala y desde luego que no odio a nadie. Así que les pediría respeto a ustedes, respeto a esos tres millones de españoles que nos han puesto aquí para decir eso y que no se merecen que ustedes les insulten todos los días en esta cámara. Porque que nos insulten a nosotros a mí me da igual, esto va en lo que hacemos aquí todos los días y a mí me da exactamente igual hace mucho tiempo lo que piensen o lo que digan ustedes de mí. Pero creo que esos tres millones de españoles tienen derecho a que ustedes respeten sus opiniones políticas y que no, sean cuales sean, digan permanentemente que estas opiniones políticas son odio. Así que, en definitiva, porque nosotros amamos profundamente nuestro país y amamos todo lo que representa y no queremos importar masivamente otras culturas que van a cambiar esta configuración de nuestro país. Porque no nos engañemos el argumento de que ha habido migraciones siempre y que las migraciones construyen las culturas, pero no es la realidad a la que nos estamos enfrentando ahora. Y no es la realidad por el fenómeno masivo. Las migraciones, desde luego, que han existido siempre, pero las invasiones también han existido siempre. Y en el momento en el que una cultura suplanta a la anterior es masivamente superior a la anterior, y esto sucede, no me mire así porque esto sucede en 7.000 municipios en Francia. Hay una cultura que es dominante con la cultura autóctona y entonces desaparece la cultura autóctona. En cosas como la simple ley que se aplica, todas las no-go-thons que hay en Europa o todos los lugares en los cuales no se cumple ni la ley francesa, ni la ley sueca, ni la ley española. Todos aquellos lugares en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden entrar en nuestro país. Y yo creo que todas esas personas y todos esos españoles que han sido abandonados en esos lugares, insisto, tienen perfecto derecho a no ser llamados permanentemente racistas por decir lo que es sencillamente sentido común. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece? Rocío Demer se llama, está, entiendo yo que es diputada y pertenece a un partido que es Vox y que, bueno, siempre ha sido visto por parte de la izquierda como el ogro, ¿no? Como la ultra, lo ultra-mega, super, no sé qué, odio, odio. Cuando, sin embargo, lo que proponen son ideas, pueden ser debatidas, pero es que la verdad, lo que dicen, nunca se debaten, siempre se descalifican. Se descalifican con etiquetas, con un etiquetado, pero nunca se llega realmente al fondo de la cuestión, ¿no? Y me resultó muy interesante este discurso de Rocío Demer por dos razones. Primero, por cómo ella plantea en el tono, en el despliegue de las palabras y los argumentos, un modelo de cómo debería de ser el debate político. Desde el respeto, desde el despliegue de argumentos, desde un tono que no sea inquisidor o acusador y que se centre racionalmente en debatir ventajas e inconvenientes, buscar puntos en común y entonces llegar a acuerdos, que es cómo debería de funcionar la política. Bien, ese es el primer motivo por el que me pareció una fisura de esperanza positiva hacia una política, digamos, más respetuosa. Y más respetuosa, no solo como modelo de lo que nosotros estamos viendo, que al final lo vemos, vemos a los políticos como hablan entre sí, y sin quererlo lo vamos a adquirir como modelo para replicarlo después en la empresa, en la pareja, en el trabajo, entre amigos. Y ese hostigamiento, ese nivel de hostigamiento, lo que hace es contribuir por parte de los políticos a ser modelos de mierda, modelos de una sociedad que se disgrega, que está constantemente y permanentemente en el conflicto y en el hostigamiento. Entonces, ver a una persona que es capaz de debatir de esta manera, con este tono, desplegar argumentos, desde luego, es una esperanza. Y ojalá, al otro lado, haya alguien con el mismo perfil, con ideas diferentes, pero con la misma voluntad de buscar puntos en común para llegar a acuerdos, que es como históricamente se ha hecho la política, desde la transición hasta el 11 de marzo en España. Pero luego hay otro segundo motivo, que es el argumento que despliega sobre el tema de cómo regular la inmigración. Puede haber perspectiva diferente, y ella da una, ¿no? Y da una que realmente es certera, porque muchas veces se ve desde la izquierda el hecho de que si un país, un partido político, quiere preservar unos, digamos, criterios culturales, entonces automáticamente está vertiendo odio contra los inmigrantes. Y no es así, porque la cuestión no son los inmigrantes, sino es la tipología de personas, personas en general, que entra no por el color de piel, no por la raza, sino por la tipología, ¿vale? ¿A qué me refiero? Me refiero a algo personal que te puedo contar. Yo hace cuatro años estuve a punto de mudarme a Singapur. Luego vino la pandemia y el plan saltó, pero buscaba entrar en Singapur. Singapur es un país, quizás es la cultura más inclusiva que pueda existir en el mundo. Los singapurense quieren ser amigos de todas las culturas. Posiblemente Singapur sea el estado en el mundo con la mayor mezcla de culturas entre sí. Amiga de todas las religiones, donde por barrios, incluso por comunidades de vecinos, hay toda una serie de estructuras que tratan de preservar unas proporciones multiculturales con el fin de que las personas se integren y que no se creen guetos. A que suena espectacular esto, ¿verdad? Y por eso los singapurenses tienen el país que tienen, han progresado tanto y se han convertido en el país con la mayor renta precápita más elevada del mundo, con el mejor sistema educativo del mundo, con la mejor, o de las dos, tres mejores sanidades del mundo, con un sistema financiero y económico, un modelo económico muy próspero y que han crecido de ser un barrizal a ser el estado más rico prácticamente del mundo en tan solo 40 años, ¿no? ¡Guau! Tú me dirás, ¿qué trayectoria, no? Ya, pero esa trayectoria, basada en el multiculturalismo, se centra en un tipo de multiculturalismo. Singapur integra personas con alto talento y que pueden aportar alto valor añadido a las empresas. Y la característica que tiene Singapur es esa, de ser capaz de atraer talento. Ahora, ¿qué talento atrae España? ¿Qué tipo de talento está atrayendo? ¿Qué tipo de capital intelectual? Está bien hablar de multiculturalismo. Yo tengo claro que Vox no se opone al multiculturalismo. Lo que se opone es a la destrucción de una sociedad por tratar de generar un tipo de multiculturalismo insostenible. Imagina tener un equipo de fútbol o una empresa donde, para poder crecer, para poder elevar esa empresa, a ser una empresa más próspera, debes de integrar capital, capital intelectual, personas capacitadas. Pero lo único que es capaz de atraer esa empresa son personas analfabetos que no saben hablar el idioma, que no han estudiado, y analfabetos lo digo no como despectivo, sino que no hablan, ¿vale? O que no saben hablar el idioma, que no tienen unos hábitos, no tienen adquirir a una disciplina, que ni siquiera se sabe algo al respecto de hasta qué punto sus hábitos puedan ser compatibles con los hábitos de otros. Y claro, ¿esa empresa dónde va? Si necesitas ingenieros informáticos y contratas personas que lo único que pueden hacer es con una fregona barrer, vas a tener una empresa de limpiadores, pero no una empresa capaz de añadir valor a alto nivel en la sociedad. Y esto es lo que le está pasando a España. El problema no es la inmigración. El problema no es que entren unos inmigrantes de un color o de una raza y que no los queramos, no. El problema es que el tipo de inmigración que España es capaz de atraer es una inmigración de escaso valor añadido para permitir a España crecer. Es un tipo de inmigración que va a necesitar ayuda por parte de España en lugar de aportar un capital intelectual o un capital, cual fuera, incluso económico. Singapur no te permite entrar si no tienes una empresa que te hace de sponsor. Esas empresas que te hacen de sponsor te seleccionan primero en base a tu capital. Ese es el modelo. Ese es el multiculturalismo. Y por supuesto que estoy convencido que Vox se apuntaría a ese multiculturalismo siempre que viniera de personas altamente cualificadas, capaces de aportar algo al país, a las empresas, al tejido productivo, a la sociedad, en lugar de venir para convertirse en dependiente de ese sistema. Incorporar a personas que se conviertan en dependientes del sistema que nosotros sostenemos con nuestros impuestos hace que a la larga ese sistema se convierta en insostenible e implosione, generando guetos, precisamente tal como sucede en Francia, en Suecia y en Bélgica o en Dinamarca, y convirtiendo a ciertas zonas de la ciudad en territorios sin ley al margen de lo que es el Estado de Derecho o incluso que funcionan como sociedades paralelas. Y esto es lo que se pretende evitar. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas acerca de esa doble ventaja, ¿no? De ese discurso de Demir. Por un lado, referida al tono con lo que deberían debatir los políticos y por el otro, referida a ese multiculturalismo como debería de ser. Me gustaría leerte en los comentarios. Así que espero con muchísimo interés que me escribas algo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad para comprender a través de los gestos, de las palabras, de los argumentos, cosas que nos puede aportar a veces la psicología o a veces simplemente la pura reflexión, como ha sido en este caso. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!